Nos encontramos aquí súper en acción, ¿verdad? Con Clemente Orellana Nos está aquí ayudando y también, bueno, nos está ayudando aquí con la revista de ATV Magazine Pero también deben decirles que tiene un evento muy importante Que precisamente es para la niñez, ¿verdad? Para que puedan ustedes ir a este evento y donar un balón O cuantos balones o todos los que quieran, ¿verdad? Bueno, mejor que él les explique. Clemente, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, contentos de estar aquí, agradecidos por la oportunidad Y pues, como decía, nosotros estamos ahorita promoviendo este evento Que es para el próximo domingo 24 de septiembre Que estamos, nos hemos puesto como meta recolectar 400 balones de fútbol Que servirá para seguir apoyando a proyectos de fútbol comunitarios en El Salvador Son escuelas de fútbol que se han formado en diferentes cantones Cacerillos de diferentes comunidades en cuatro departamentos de nuestro país Y la meta son recolectar 400 balones Aunque estamos abiertos a recibir toda donación que sea Para apoyar a lo que es implementos deportivos para entrenamiento Para estos niños y niñas en El Salvador Ok, nuevamente la fecha y la dirección y teléfono Donde se pueden comunicar contigo los que nos están viendo La fecha es el domingo 24 de septiembre Desde 11 de la mañana a 7 de la noche En la 48 y Normandy En el Express Aurocell El número de teléfono al que pueden contactarnos es al 323-386-1938 Nos estará acompañando desde El Salvador El jugador de fútbol playa, Fran Velázquez Y también vamos a tener algunas jugadoras de la selección de fútbol femenina de El Salvador Y la selección de básquetbol de mujeres de El Salvador también Aparte de un gran elenco artístico que nos estará acompañando Y por supuesto, invitarle a la gente que nos acompañe Que lleve una pelota Que con eso vamos a marcar la diferencia en nuestro país Gracias, muy amable Bueno, pues ahí tiene usted la invitación Tiene para qué es este propósito de juntar los balones Así que hágase presente el domingo 24 de septiembre El domingo 24 de septiembre Como bien lo decías, es el próximo domingo Estamos hoy a domingo aquí celebrando El desfile centroamericano La independencia de El Salvador y Centroamérica Bueno, con eso me despido Muchísimas gracias y suerte con tu proyecto Muchas gracias, gracias